¿Qué aprenderemos a pintar una habitación? Retira todas las tapas, interruptores y enchufes que consigas. Coloca los muebles en un lugar donde no les pueda caer pintura. Si no puedes quitar los muebles, cúbrelos con una lona o con un plástico. Cubre los bordes que no desees pintar con cinta adhesiva. Rellena con pasta profesional los agujeros y grietas que queden en la pared. Coloca papel protector en el piso o papel periódico. Las herramientas de trabajo son pintura, brocha, rodillo, extensores de rodillo, bandeja de pintura. Empieza a trabajar con los bordes de la pared, haciendo en las esquinas pasadas largas con la brocha. Pinta procurando no manchar la cinta adhesiva. Utiliza el rodillo para rellenar la pared, empezando desde el borde hacia el centro. Si llegas a derramar pintura, de inmediato límpiala con un trapo húmedo. Ten cuidado con las tomas de electricidad. Después de la aplicación, déjala secar por unas horas antes de aplicar una segunda capa de pintura. Una vez seco, retira la cinta y coloca de nuevo las tomas de corrientes y tapas. Y listo, tienes el nuevo color de tu recámara. Si quieres obtener más información y consejos sobre cómo pintar, síguenos en nuestro canal. Suscríbete, dale like y no olvides visitar nuestra página. Nos vemos en otro video de cómo pintar.